Buenas noches, nos están acompañando, que bonito Vamos a avanzar, queridos amigos nuestros Recuerden que nos vemos el próximo viernes 16 Con la gente de Tenenyeca Regresamos el sábado 17 Con toda la banda de San Antonio Bicueca Que bonito sabor, damas y caballeros Vamos a ponerle magia a la pista esta noche Tema dedicado para mi compadre Producciones Rafa, la gente hasta el gabacho Sonido Méser Todo el mundo a la pista El llanto de los niños del gabacho El sonido que nació grande Sonido Méser Ahora, los reyes sonideros Viene sabor La escola del sabor Que bonita posición Se baila Así, 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 así Méser Y desde Santa Cruz, Estado de México A Pérez Sonideros Los ositos en la neve No se pueden derretir Resbalar Los amores que se quieren No se pueden olvidar Esta noche Todos los discolocos Deliciosos plus Deliciosos plus Hoy con su padrino Hoy para Matos Locos Ese Marceno Hoy para el Pavo Esta noche Matos Locos Subimos con el Popo Bajamos Con la mujer dormida Discos Locos Toda la banda Toda la banda Más prendida Ese perro cenizo Hoy para el Tuca Ese Choco El Sayan Ecoge El Raro Pacheco Ese Salivazo Hoy para el Cerote Ese Bull Toda la banda Disco Loco Que bonito sabor Hoy para mi compadre Rafa Toda la banda De Los Ángeles California Inalcanzables Organización Inalcanzables Primos de Callejón Ese Gallo La banda De Chostra Hoy para mi compadre Sluppy Y su amor Juni Hoy para el Amor Inalcanzable Ese Scrappy Para Gaby Ángeles Revendes Saludo Para el Emo Esos vagos De Colonia Ese famoso Vago No lo muevas Hoy para su carnal En sonrisas Toda la banda Hasta el cielo En sonrisas Donde quiera que ser Toda la banda De Cerbaneca Hoy para el Pocoyo Chapacos desconocidos Hoy para Oli Chicos Cargolitas Enquietas forever Hoy para la pequeña Ocho Karen Para el Churis Es amor Jacqueline Toda la banda De San Peter Organización Organización 310 El famoso Tiger Ese famosísimo Primos Incorrigibles Hoy para el famoso Cumbias Talibán Ya nos acompaña Ese papo su coco El coco Organizaciones Biker Toda la maldita vecindad P8 Esa noche Para el Pikachu Barrio Santanya El pocho Hoy para Juliana Y Paco Ese Tony Sar Y sabor Tati Todos los perros De guerra Toda la banda De Tenencino La sala Ya nos acompaña El gallo Y su eternamente Amor Para Piri Toda la banda De Xox La presente Hoy para el Búho Mi compadre Rafa Y para su primera esposa Para su princesa Esta noche Para el Búho Nos vemos 2017 Regresa Sonido Mese El sonido Fantasma Se va El sonido Que nació Grande Jaime Mese Mese All day All night All day All night All day All day